Fue un feriado diferente. Esta vez se pusieron restricciones para evitar que miles de personas se aglomeren en playas y lugares que generalmente son escogidos para disfrutar de los días de azueto. Y parece que funcionaron. En el caso de Vía a la Costa, así lució la carretera. En el feriado de Carnaval, 80 mil vehículos cruzaron el peaje de Chongón, pero esta vez, con las playas cerradas y las restricciones por placas, apenas 15 mil vehículos salieron. Es decir, una reducción del 80%. En Guayaquil también hubo limitaciones. Durante los tres días de feriado, a 35 conductores se les retuvo su vehículo debido al irrespeto al toque de queda y la restricción por placas. Eso hasta hoy, porque la tarde de este lunes, el COE cantonal decidió eliminar la restricción por placas. Es decir, desde hoy se permite nuevamente la libre circulación hasta que inicie el toque de queda. Además, 33 sitios que irrespetaron las medidas sanitarias fueron sancionados. A los predios se les abrió procesos administrativos para imponer multas que van desde los 400 a los 2.800 dólares. Entre los locales sancionados están bares, peluquerías, licoreras y viviendas. Esto mientras aquí en Guayaquil, según el último reporte epidemiológico, en la ciudad han aumentado los casos confirmados y las muertes diarias por COVID-19. La incidencia de casos confirmados sigue aumentando. Pasó de 3.1 a 3.2 por cada 10.000 habitantes. La tasa de contagio en la semana 13 es de un punto. Las unidades de cuidados intensivos continúan al 100%, mientras que las camas de hospitalización están al 83%. Estamos en una especie de meseta, pero con un número elevado de casos. El promedio de pacientes confirmados por PCR de las tres últimas semanas es de 1.000 pacientes aproximadamente. En cuanto a la mortalidad, en Guayaquil al día fallecen 22 personas a causa del virus. Es decir, la cosa es bastante seria. El 70% de los pacientes que tenemos ingresados a nuestras unidades son de Guayaquil. El 30% provienen de otros cantones de la provincia de Guayas y también de otras provincias. Johanna Ramos, 24 horas.